Bienvenidos. Esto es para ustedes y para todos los participantes. Ojo, porque en esta etapa del año empieza la cuesta abajo. Los que vienen muy bien... Perdón, ¿ustedes están para apoyar la pareja de Cachete y Fiorella? No, me dicen obvio, no las conozco, digo, no sabía, pero yo digo, obvio. Está bien, están para ellos. ¡Los recontra apoyamos! Está bien, no te enojes conmigo. ¡Vamos a la pareja! Está bien, está bien. Una cosa que te reten del lado izquierdo, también ahora que te reten del lado derecho no lo tenía esto. De recibir cachetazos de izquierda y derecha es duro. No sabía, ¿son fanáticos de Cachete o de Fiorella? Sí, recontra. Ah, no sabía. Son fans. Perfecto, muy bien. A partir del lunes lo tenés en la tira de Adrián Suárez a Cachete también, ¿eh? Sí, sí, sabíamos. Perfecto, ¿cómo? No, Dios, recién hecho. Arranca la tira a las 10 de la noche. Va a estar Ángel también con el programa el lunes cubriendo todo lo que va a ser el lanzamiento de la tira a las 10 de la noche que lo vamos a tener acá en el 13, la tira de Adrián. Bueno, señores, bueno, los fanáticos de Cachete que son así, picantes. Son pesutas. No, me dijo, sí, yo no sé, como diciendo, ¿para qué te crees que vinimos? A verte a vos.